Los chapitos dieron la orden, van por el chueco por mugroso mata inocentes. Nuestra empresa, no se mete con el pueblo, mucho menos asesina inocentes. Los menores ya dieron la orden, vamos por ese mugroso. Mejor sería su suerte, que lo encontraran primero los guachos porque el castigo que va a recibir, será peor que la muerte misma. La empresa se deslinda de ese mugroso, a todos los medios dejen de vincularnos con él. Es la supuesta advertencia que lanzó el cártel de Sinaloa de la facción de los chapitos, tras el homicidio de dos sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un jugador de béisbol, cometidos por José Noriel Portillo Gil alias El Chueco, identificado por las autoridades como líder regional de gente nueva, brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa de la facción de los chapitos en Chihuahua. El Chueco asesinó a un amparer de béisbol, un guía de turistas y dos sacerdotes jesuitas el domingo 19 y lunes 20 de junio, porque se atrevieron a pedirle no llevar armas ni armar tanto escándalo. Así como escuchó usted. De acuerdo con Reforma, los hechos sucedieron luego de que el Chueco retara a los hermanos Paul Osvaldo y Jesús Armando Berrelles Arrábago, a un tercer partido de béisbol, luego de que su equipo y el del Edil Daniel Silva, perdieron contra los de Cero Caui, en dos partidos de semifinal en la Liga de la Sierra Tarahumara. Los hermanos Berrelles Arrábago aceptaron jugar el tercer partido, sin embargo uno de ellos le hizo un comentario al Chueco que no le gustó. Paul Osvaldo le expresó al capo, nos vemos al rato, pero tranquilos, sin armas, a lo cual el Chueco enfureció y segundos después, fue a su casa con el fin de incendiarla y matarlo. Por su parte, Jesús Armando hermano de Paul Osvaldo, iba llegando a su casa, cuando alcanzó a ver lo que el Chueco le hacía a su hermano menor, sabedor de lo que le ocurriría si enfrentaba al narcotraficante, decidió esconderse en la serranía. Quince días pasaron sin que se supiera nada de él, su familia y las mismas autoridades pensaban que Portillo lo había secuestrado. Hasta ahora se sabe que a Jesús Armando, el umpire del partido, no se lo llevó el Chueco, sino que se internó en las profundidades de la Sierra Madre de Chihuahua y caminó quince días para ponerse a salvo. Según el relato del fiscal general del estado Roberto Fierro Duarte, Jesús Armando logró comunicarse con su padre para informarle que estaba sano y salvo. Fue su padre quien el pasado 4 de julio dio aviso del paradero de su hijo a las autoridades. Tres días después, el 7 de julio, autoridades estatales y federales localizaron el cuerpo de Paul Osvaldo Berreyes a Rábago. Estaba en un lugar identificado como el Cerro Colorado, en la misma localidad de Cerro Cahuí. Quiero comentarles que derivado de la actuación conjunta con la Sedena, particularmente con la 42 zona militar, y aquí quiero reconocer al ejército mexicano, quien en todo momento ha sido un gran aliado para estos trabajos de búsqueda, rastreo y localización. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que el 4 de julio del 2022, personal del ejército mexicano en el poblado de El Chorro, municipio de Urique, Chihuahua, logró localizar y rescatar con vida a Jesús Armando BR, quien desde el 20 de junio del 2022 se encontraba en calidad de desaparecido. De igual forma, hace del conocimiento, el día de hoy, el Ejército Mexicano, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, localizamos en el ejido de Cerro Cahuí, municipio de Urique, un cuerpo sin vida con las características de Paul Osvaldo BR, hermano de Jesús Armando. Citados trabajos fueron derivados de la planeación, la coordinación interinstitucional, los trabajos de inteligencia y con fundamento en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y la política de cero impunidad del gobierno federal, por lo que el Ejército Mexicano agradece en la colaboración de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua y de la Fiscalía General del Estado por el apoyo realizado en los esfuerzos de búsqueda. Se agradece a los medios de comunicación por la difusión pertinente tras los hechos suscitados. El Ejército Mexicano refrenda su compromiso con el pueblo de México, reiterando que continuarán llevándose a cabo los esfuerzos que sean necesarios para velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo en garantizar la paz y seguridad de las y los mexicanos. Cabe precisar que el personal pericial técnico de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y ya fueron notificados sus familiares y reconocidos por ellos mismos. En cuanto a Armando BR, lo hemos integrado a un programa de protección a testigos protegidos y se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado, en donde le brindamos atención integral como víctima, tanto en el ámbito médico, psicológico y la que sea necesaria. En virtud de ello, es importante solicitar su comprensión, ya que esta es la única información que brindaremos al respecto, reservándonos el resto de los datos a fin de dar cumplimiento con los protocolos establecidos. A los chihuahuenses, les reiteramos la instrucción clara y contundente de nuestra gobernadora Maru Campos. Seguiremos trabajando y emplearemos todos los recursos necesarios para lograr la captura del generador de violencia José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Les seguiremos informando. Muchas gracias, muchas gracias, señor general. Muchas gracias, señor fiscal. La versión señala que quien ayudó a dar con su cuerpo fue Julio César, primo del Chueco detenido el pasado 4 de julio en Mexicali, y a quien se le acusa de haber participado en el asesinato de los jesuitas. Tras balear a Paulo Osvaldo, el Chueco después incendió la casa. Después se fue de fiesta y al día siguiente, llegó al hotel Misión Cerocaui con su parranda, a lo cual Pedro Palma, guía de turistas, pidió moderar su festejo con el comentario, tengo turistas, bájale por favor. A lo cual el Chueco arremetió contra el guía de turistas amedrentándolo con un arma. Ante esto, Pedro Palma escapó hacia el templo jesuita de San Javier, el cual está frente al hotel. Allí, el Chueco, lo alcanzó para asesinarlo, al igual que a Javier Morales y Joaquín Mora, dos sacerdotes jesuitas que salieron para auxiliar al civil. Hasta el momento, el Chueco no ha sido capturado. Luego de que el fiscal Roberto Fierro Duarte, informó que el presidente municipal de Urique, así como la policía local, están bajo investigación, dejando abierta la posibilidad de que las autoridades de Urique se hayan corrompido y trabajado a favor de la célula criminal encabezada por el Chueco. Daniel Silva informó que ha estado, estoy y estaré atendiendo las problemáticas en el municipio de Urique. Es falsa la información que diversos medios de comunicación han difundido en torno a mi supuesta ausencia, por el contrario, desde los lamentables hechos donde murieron dos sacerdotes y un guía turístico se ha hecho presencia con los pobladores de Cerrocauí, informó mediante un comunicado. Gracias. 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 Gracias.